Hoy comenzamos en dos frentes. En Moss Landing, autoridades buscan a un niño de 7 años quien está desaparecido. Su madre fue encontrada sin vida flotando en el mar, lamentablemente. Le tengo los detalles mientras que en Pájaro la comunidad comienza a regresar a sus hogares luego de que el condado de Monterrey levantara las órdenes de evacuación. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Noticiero Telemundo Costa Central. En breve le tendremos la crónica del regreso de los habitantes de Pájaro a sus hogares, pero antes comenzamos en Moss Landing con esta tragedia familiar. Múltiples agencias continúan buscando a un niño de 7 años en el área de la playa de Moss Landing, mientras que su madre, identificada como Florencia Ramírez, de 27 años y habitante de Salinas, fue encontrada sin vida flotando en el mar, según informa la oficina del sheriff del condado de Monterrey. La Guardia Costera de Estados Unidos dice que un niño de tan solo 3 años de edad, hermanito del niño desaparecido, fue quien pidió la ayuda a una persona que se encontraba cerca de Moss Landing, esto alrededor de las 7 de la noche del miércoles. Los equipos pasaron la noche buscando antes de suspender la operación debido a que era demasiado oscuro. Lo dicen, las operaciones de búsqueda se reanudaron alrededor de las 8.30 de la mañana de este jueves y continúan. Hablamos con la madre de Florencia, quien dijo sentirse devastada por la situación. Me siento muy triste porque es que no estamos esperando eso para que pase eso, porque como ella que estaba bien, no está mala, no estaba, o algo que estaba pasando. Sí, nos llamé, llamada como a las 6.30 y 38, es la única llamada a lo que hice, y dijo que estaba aquí a la playa con los niños. Y, ¿dónde está? Le dije, y entonces dijo que estoy aquí a la playa con los niños. La abuela identificó a los niños como Miguelito y Edgar.